¿Cómo estáis? Espero que... ¿Bien? Ahora mi primo va a volver. ¿Y por qué? ¿Ya? Bueno. ¡Hola, chavales! Aquí estáis en un nuevo vídeo. Y lo siento que hay un momento de daño. No, no estoy dando nada. Pero bueno. Venga, eso. Hoy vamos a hacer un vídeo con mi prima. Estoy en casa de mi prima. Y pues, bueno. Vamos a hacer vídeo maquillándola sin yo saber lo que es de maquillaje. Vale, porque los niños no saben lo que es. Lo básico es pintar labios. Pero a ver cómo va. Eso. Y tenemos una cosa que creo que no lo vas a ver. Pero bueno. Aquí está mi estuche de maquillaje. Eso. Que tengo aquí todo. Es que ayer estuvimos de fiesta. En un cumpleaños. Es que mi tía cumplió ayer. Bueno. Cumplió la segunda pasada. Pero no celebramos ayer. O sea, la más ayer. Y ya dejaré el cumpleaños. Abierto. ¿Vale? Para que cojas lo que tú quieras. A ver. Uy. Perdón. Perdón. Se ha caído. ¿Soles? Ah. ¿Más para delante? Sí. Sí. Sí, está bien. Venga, vamos a ver. Hay muchas cosas. Venga, pues. Empieza a coger lo que creas. Coge algo. O yo. Tú. Yo que voy a coger. Yo no sé ahora mismo la edad. Voy a empezar por esto. Que no se lo peguen, ¿vale, chavales? ¿Y con qué se usa esto? ¿Usa con algo de aquí? Con esto, ¿no? Uno es para uno, ¿eh? Vale. Este a lo mejor con este. O este a lo mejor con este. ¿No sabrás? Este. ¿Con ese? Sí. Vale. A ver, a ver, chavales. ¿Y esto cómo se abre? Trae. Esto sí lo puedo hacer. Ahí. Yo. Formelo por donde tú creas. Ah. A ver, chavales. Digo eso. Esto por el... Eh... ¿Se llama? ¿Cómo se llama? No sé. Pero dilo. Yo voy a ponerlo aquí, hombre, no sé. ¿Se llama? ¿Cómo? No sé. Colo. Colante. No. Colo. Colo delante, dilo. ¡Colorante por la cara! Colo. ¿De? ¿De? Colorete. 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 No. Colorete. Colorete. Es. Ese hijo, esto seguro que está es. Ya. A ver. Yo creo que le javi. Esa cita de javi. Venga, pues otra cosa. Javi, el javi. Ponte a mí. Lo cierto. Perdón. Ponte a las cosas que ya. Ah. Así está bien. A ver. Venga, por ahora el qué. Ahora voy a poner esto. Tengo miedo a dónde me lo pones. A ver. Voy a ponerle. A ver. A ver. Es que yo. Chavales. ¿Esto de qué es? Bueno, chavales. No sé si los hombres entenderán de esto. Bueno, unas niñas que me estén viendo. Por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. Voy a intentar saber cómo es esto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso lo he usado en la feria. Sí, sí, me suena, pero... Que te dejé de ponerme esto. Oh, no, no creo que sea eso. ¿El qué? ¿El qué? Bueno, a ver. Lo voy a poner donde yo creo. ¿Pero a dónde crees que me lo vas a poner? ¿Ahí? Te he echado por otro sitio. Ah, bueno. A ver. Voy a poner el espejo aquí para verlo. Es que no lo sé, chavales. Chicos, no voy a mirar directamente a la cámara. Ah, yo, 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 yo. ¿Te acuerdas? Venga, ¿por dónde era? ¿Por dónde era? Ah, ah. Vale. Se esparce con algo, ¿eh? Es que me lo dijo mi prima cuando fuimos a la feria del canal. ¿Y Frank? ¿Me abres? Sí. Difícil. Difícil. ¿Por qué? Ya no sé abrirlo. ¿Ya se ha juntado, no? Venga, Frank. Eh, eh. Venga. ¿Quítalo? Ya, pero ¿con qué? Sí, sí, lo voy a hacer. Con eso después. ¿Con qué? ¿Con esto? Sí, con eso. Pero... Por favor, venidlo. No queda por aquí, ¿eh? Pero aún no sé. A ver. Vale. Aparecimelo. Sí, sí. Pero es chiquillo más fuerte. Ah. Es que un día hizo un vídeo yo maquillándole a él. Sí, es una vergüenza increíble. A ver, ¿cómo me pone, chicos? Sí, es un día fino. No queda por aquí hasta. Es chiquillo más fuerte. Sí. 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 Ah, espera. Espérate que tengo que ir con una cosa de mi hermana que me la va a robar. Mi hermana me quita todas las cosas. De la idea de salud de ella, pero bueno. Vale. Por lo que cabe que soy un hombre, lo he hecho bien yo creo. Por lo que cabe. A ver, de momento, de momento se está quedando bien. Es que yo sé algunas cosas porque es que mi prima a veces me dice toma maquíame en tal sitio. Y pues veo lo que es y tal y por los recuerdos, pero yo que sé. Y ahora como todo esto ya lo hemos usado y de aquí, ¿sabes? Pues estos dos cerramos. Y esto ya está cerrado sin que ahora vamos por esta parte de abajo de aquí. Y más cosas para mi prima ahora. ¡Guay Dios! Chavales y mirar todo lo que tienes. Tienes un montón de cosas. Aquí nos vamos a pasar tres horas, chavales. Aquí nos vamos a pasar tres horas. Y tú también tienes ese colorete, seguro. Tienes bastantes cosas. ¿Y esto qué es? ¿Parpero o qué? Esto es parpero, seguro, ¿no? Esto es parpero, seguro. No sé. He vuelto. He vuelto. Madre mía, María. Estás loquísima. Tienes demasiados maquillajes. Y más. Chavales y mirad lo que trae. Trae cinco cosas más. Esto. Trae cinco cosas más. Tienes cuatro y cinco. ¡Oper! Venga, pues... Ya me puedes. A ver. Esto todavía... Yo voy a elegir a uno de aquí. Esto. ¿Qué es Fran? ¿Esto? Es... Para pelo. Sí. No. Es para la cara. ¡Ay! ¿Cómo se puede ser eso? A ver. Esto se lo compró mi madre. Que es un pintalabios. Pero fíjate que hay más. Hay más. Hay muchos más, eh. Ya. A ver. Este. Ponme el que tú quieras, eh. Este. El pintalabios. Que si no sé lo que es. Este. Este. No, no, no. Prefiero a este y esto. Este. Prefiero a este. Prefiero a este. 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 Oye, ya. Tienes cinco maquillas. Tienes cinco pintalabios. No lo hacéis. ¿Ah, sí? Y esto que... Esto que es una boca. No. Los labios. Mira. ¿Me puedes pintarte este? No, no, no. Gracias. Mira este. A tu deber. Espérate. A ver. Chavales. A ver cómo sale. No. A ver. Tienes una cosa aquí. Y tú te vas. No. Espérate. Tienes una cosa. Y ahí va. Venga. A ver. A ver. Yo pienso mal. Yo pienso mal. Ya está. Ya está. Ah, tienes casas. No lo voy a ir. Fran ni me has echado. Tienes echado. Esto. Y la altura de anda. Era. A ver. Jajaja. Es que salgo de mi labio. Esto. Ahora mío. Sí, que no te he echado de hice. Te he echado bala. Esto ahora. Te seguro esto va con esto. Ah, a lo mejor va con esto, eh. Ah. No. Ah, pues sí. No. 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 O sea. Cuando me dejen. Tienes. Ahora esto. Elápido. Los colores también. Sí. Ya tienen colores. Sí. No. Vale. Al fondo. No, escalaré que sí, oye, 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 ya, para, ¿no? ¿Es que si me preparas? Sí, te he hecho mucho, porque no me gusta. ¿Te gusta este vídeo? Sí, bueno, si te sale mal, me gustaría más, y te pareces una payasa. Depende. Y ahora espérate, ahora espérate. Si es que te he echado mucho. No, 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 por eso no se hace. Y yo sí, por eso no se hace. ¿Qué está? Tran. Ahora, venga, abrindo. No. Ah, hostia. Esto, vale igual. Con estos dos. Para que se apunte. No, me estoy acertado. Esto no es un pintado, yo dije. ¿Eh? Sí. Con esos me tienes que echar. Otro pintado. No, eso no me ha pintado vivo. ¿No? No. No te pases, que me lo rompes. Págalo. Ahí. No te pases, que es muy oscuro. ¿Y ya está así? No te pases. Ya. Ya aquí. Ya. No te pases. A ver. ¿Con qué se esparce? ¿Qué piensas así? Yo cero también con esto. Chicos, mira cómo me estás poniendo. Y yo... Con esto yo creo que estoy... En persona se ve más fea, la verdad. Con este maquillaje. Pero... En persona se ve mucho más llamativo. Este maquillaje. Sí. Pero está al revés. Ah. No. Que sí. Que esto se pone así. Es que no sé. He visto a un montón de novios haciendo esto y ahora mi primo. Tu primo. Ya. Y ahora mi primo. Eso no se hace de otro que si te sos así. Es que no es igual. Se te ha quedado la marca. Pues a mí más. Ya se te ha quitado un poquito más. Ojo, pero cómo te va a quedar la careta. Ojo, yo creo que todo se ha haciendo bien. La idea es que... Es que me ha quedado marcado este, no se quizás, se ha quedado marcado, pero no, 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 se ha quedado el color, se ha quedado como rojito un poquito. ¿Rogito? No, colocarle. ¿Ya? No se ve, no se ve. Pues mejor. Ya, ya está. A ver. Vale, pues pasé tu primera vez, está bien. Sí, bueno, primera vez, lo he hecho más, pero no con tantas cosas, solo con una. Y como esto me hace que caer a la cara. Para que sepas una cosa, esto se echa así. Arrobao. No, así, me voy a dar yo una vez. Están a dos, pero en el mismo sitio. Hostia, está super brillante ahora. Mira. No, 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 los ojos, eh. Ya, ya. Está super brillante. Mira. Ahora te tengo que esparse, ya que sí. Pero esto ya es con la mano. Ah. Y yo no te lo toco. ¿Eh? Ah, qué asco. Qué sensación más rara, Luan. Ay, me esparzo yo. Yo esparzo tu ojo. Ay. A ver. Venga, ya. A ver. Tome un poco el aire. ¿Qué te dé el ojo? Eh, lo que voy a liar, chavales. Lo que voy a liar. Necesito un pincel. Ahora lo cojo. Ay, espero que no me den el ojo. ¿Qué te den el ojo? Que no. Que no. ¿Qué te den el ojo, vale? No, ha dicho que no me den. He dicho que no me den el ojo. Así que ya sabéis, ¿sabéis, eh? Agarren el ojo. ¿Cómo me va a echar? Haciendo. Pero yo te digo los colores. No, yo. Yo. Este y este. Pero esta aquí. Esta aquí. ¡No! Pero si tú no me tienes que decir dónde es. No me tienes que decir dónde es. Y si te ha quedado súper bonito. Es como una segunda ceja. Se te ha quedado como una segunda ceja. Qué raro, chavales. Solo es niña, eh. No se venía para qué. Ahí sabéis ya que no es, ¿no? Sí. Ahí sabéis ya que no es. Sí, ya sé. Para tocar la bolita, ¿no? Es. Esto es. Que ya lo sé, que ya lo sé, coño. Perdón, perdón. ¿Quita ya? Ahí no es. Ya me ha echado colorete. Ah. Pero está muy bueno. Está bonito. Que no, que ahí no es. Es por una parte del ojo. Vale. A ver. Por aquí no es. No soy de rojo. Por aquí tampoco. Yo te lo he echado. ¿No? Es por... Un sitio por aquí. Váyate ya. Es por aquí. Pero no me de así, eh. Aquí no me de. Te digo los ojos. Te digo. Te digo. Vale. Esos de los chastis no me gustó, eh. ¿Eh? Esos de los chastis para pedir no me gustó. Porque a mí no me gusta que os maquilléis. A los niños, eh. A los niños tampoco, creo. A los niños menos. A los niños menos. A mí no me gusta la gente de la guía. Ver, nunca está arriba. Siempre está al lado. Vale. A ver. Pero no me... Tengo mucho porque al final me va con... Y parece que me han dado una hostia. Mira, sí está bien. Venga. Nunca para arriba. Sí. Sí, vale. Ah, escucha. No me ha abrado los ojos todavía, eh. A ver los ojos. ¿Qué me lo estoy poniendo? Nunca es para arriba. Para el ladito, ya. Ah, me está poniendo como una momia. Pero me lo tienes que poner de los mismos colores. Chiquichu. Vale, vale. Chiquichu. Ya. Mira cómo me está poniendo. Este rosa y esta. Esa sí no es. Ese ya lo utilizo muchas veces. Una caja. Esto seguro que sí es para... Eso no es para el pelo. Todo es para la cara. Pues, ostras. Creo que ya me he hecho lo que es esto. Lo he visto en vídeos, pero... Ah. Sí, 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 sí. Tiene poco, ¿no? Esto... Esto... Yo he visto uno de estos que es como el ojo, pero no es el ojo. Ya. Es para la cara. Oh, sí. Está llorando, valecita. Está llorando, chavales, mía. Está llorando. Está llorando. Esta sí está quedadita. Una más y ya está. Una y ya está. No he dado. Ya. Esto es un cuenta gotas, ¿no? Podría un poco. No. Yo un día hice un trabajo con esto. Esto es maquillaje. Con esto. Con esto. Con esto. Hice un cuenta gotas. O sea, hice un trabajito. Eh, ciencia. Y está tú guapo. Después te lo enseño. Por agua. No con esto, ¿vale? Vale, está tú guapo. Pones una moneda. Con un cuenta gotas. Tú lo pones así. Y se va haciendo una burbuja gigante. No es cal. No. Tienes que tener mucho cuidado. Yo llegué hasta los cuarenta. Para detrás. Lo voy a guardar. Ya. Espírate. Ya, ya, ya. A ver, quítalo. Lo voy a guardar. Uf. O sea, no. ¿Por qué ha creñado que voy a esto ahora? ¿Qué es esto? A ver. No quiero. No sé qué es. ¿Es una máscara? Para la cara no es. Dice máscara. Máscara. ¿Eh? Que es una máscara de... 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 Esto. Ya sé lo que es. ¿Cómo me dejen el hongo? Por favor. Ya sé lo que es. Dame, por favor. Y yo que te lo he visto hacer, pero... No sé si vosotros sabéis mirar a vuestra madre o algo. Primero me tengo que poner esto. ¡Ah! Se va a ir. Primero me tengo que poner esto. Eso es. No, no me lo he visto. Claro. Esto no lo he visto. Para la pizcaña. Por favor. La pizcaña. La pizcaña. Pero bueno, diga... ¡Ah! ¡Qué cero! ¿Te lo haces, ojo? Límpiamela. Así. Llegará la otra. Ya. Ahora el rímel. El ríper. El rímel. 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 Con la L. Rímel. Rímel. Lo sirve ahí. Espérate. No, no, no. Te voy a hacer una cosa. No. No quiero que me quede la de esto. La migrita, ¿eh? Está loca, ¿eh? Está loca, está loca. Está loco él. ¡Venga! ¿Está bien? ¿Qué haces con la mano? ¿Qué haces? ¡Qué sopa al argarino, eh! Es que te da sin querer. Te tienes que dar primero por aquí. Ya. Ya no se da más. No, 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 no. Y ahora la otra. La otra vez. La última, ya. Ya va a ser el baile de Hop, mamón, un auténtico payaso. Y se lo va a borrar. ¡Ostras, qué fue eso! ¿Qué fue a borrárselo? Ahora te lo... De esto a yo, eh. Yo. Yo soy yo. No, yo que ya sé. Le he dejado con un payaso. Le había hecho... A ver, ¿esto qué es? ¿Está bien en el vídeo? Sí. ¡Marí, me lo tiene aquí la pintura inicial! ¿Esto es un pintal labial? Sí. Sí. Bueno, me lo he quitado. Mirad. ¿Esto qué es? Esto es mi salvación. Mi salvación. ¿Qué toco? Venga, a ver ahora qué hay. No, es terminado. Ya lo he dejado. Lo voy a guardar. ¿No tienes más cosas? ¿De serio? Claro, que tengo muchas. ¿Dónde? Ahí. No, pero es que... Vamos, ahí no tenemos casi nada más. ¿Esto? El pincel 3. No, es que... Frank, si no te has dado cuenta, aquí había otro, ¿eh? ¿De qué? Aquí hay uno, aquí hay otro. ¿De qué? Ah, bueno. Lo voy a dejar aquí. ¿Otra vez? No. ¿Qué? Esco. Igual. No te pases. Esto es brilli, brilli. No, el iluminador. Brilli, brilli, iluminito. Venga ya, no te pases. Mirar esto y mirar ahora y el después. Mírate. Me va a quedar súper bonita. Hueco, hueco, hueco. A ver, trae la pinturilla. ¿Por qué? Te he visto, te he visto. Te he visto, te he pintado, te he pintado. Quitáate. Que lo está pidiendo. Quitáate, ¿puedo pintar? Después que lo está pidiendo la tinta, la tinta. Trae, hijo, a grabar vídeo de mi pincón. Ahora, espera. Frank, te están sonando mucho los mojos. ¿Qué has hecho? ¿Qué te has hecho? Te tengo que tomar vida de parceria. Chaval. Vamos a jugar el doido del mal. Venga. Ya. El doido del mal. 8, 5, 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 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Una E, muchas gracias. Una M, de una N, 8. 5, 6, 8, 11, 20, 21, 20, 21, 22, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 22, 23, 23, 22, 24, 23, 24, 24, 24, 27, 22, 24, 24, 25, 25, 24, 25, 29, 26, 27, 28, 25, 25, 25, 36, 28, 28, 27, 29, 29, 28, 29, 29. ¿Cómo? ¿No tomo? Es que te hace falta, mira. ¡Pero eso lo haces moratón! Sí, pero así te lo quitas. No. Sí, te lo pasa y se te quita. Es que mira, hace una pintura y te deja brillanto. ¡Uy! Venga, ya. Venga, ahora es parché. Eso está bien. ¿Ves? Ya lo has roto. Ya no lo pago. Bueno chavales, espero que se os haya gustado el vídeo. De nuevo no ha terminado. Bueno amigo, yo ya no te quiero maquillar más. Bueno venga, a ver, vamos a seguir con una más y la última y ya está. Espérate, que lo cierren. Ahora elíjala tú. Y no me puedes decir dónde es. O sea, si te lo hago o lo hago donde sea. ¿Esto? Y te voy a dar otra cosa más. No, después no hay nada. ¡Ey, ey! Ahora vas, chavales, un momento, eh. Buen día, Antonio. ¡Mi móvil! Esto ya se mella. Es agüita. No, y no se moja menos nada. ¡Franque, manzón el ojo! ¡Para ya! Ahí está. ¡Para! Y así se hace bosquear a una señora de 83 años. Y ahora es quizás más fea que una caca, pero... ¿Por qué me has pintado tú? No, no. No, no, pero con las de estas... Con el agua... Ahora, con lo pintado. Y con el agua está muy fea. Ya te voy a dar el espejo. ¿Por qué tú me has pintado así? ¡Ay, ay, ay, ay! No te pases. Ya, ya. Ya te voy a ir así, normal. Ya te voy a ir así, normal. Ya me voy a ir así. Me voy a ir así. Vale, pero bueno... Aquí un poquito. Sí. La cruz de cruz. Ya. La cruz de Jesucristo. La cruz de Jesucristo. La cruz de Jesucristo. Y la cruz de Jesucristo. Pues aquí acabamos el vídeo, ¿vale? Ahora... Mira. Ahora vamos a poner el resultado de mi prima, ¿vale? Ahora cuando se desmaquille... Esto no me desmaquilla. No me desmaquilla. No me desmaquilla. Mira, chavales. Así está, parece que no está pintado, pero está muy pintado. Madre mía, 28 segundos... Digo, 28 minutos ya. Bueno, a ver. Pues para hacer su primera vez no está mal, pero... Lo que me echó aquí en la frente... ¡Ah! Oh, perdón. Se podía hacer mucho mejor. Y... ¡Qué pareja! ¡Adiós! ¡Adiós, chavales! ¡Adiós!